hola qué tal a todos bienvenidos a nuestro canal antes que nada bueno un saludote espero que estén muy bien que tengan mucho éxito en todas las cosas que se están proponiendo hacer y en este día en esta ocasión quiero responder algunas mamis que me externaron sus dudas que buscaban algún consejo sobre cómo enseñar a leer y escribir y pues bueno te comento que mi hijo tiene cinco años él está cursando tercero de preescolar pero aprendió a leer y escribir desde antes de salir del ciclo anterior esto no porque yo tuviera prisa porque ya el niño leyera y escribiera creo que incluso todavía no está en edad tal vez para haber aprendido ya pero él aprendió a leer y escribir de una manera pues muy natural y orgánica porque al mismo tiempo aprendió a hablar mi hijo tenía problemas de lenguaje y muchos ponemas no los pronunciaba correctamente la forma en la que expresaba sus oraciones bueno no tenían mucho concordancia y a él si yo le decía una palabra él difícilmente reconocía los sonidos pero en cambio si yo le escribía la palabra y le repetía el sonido de cada letra él lo comprendía mucho mejor y lo podía repetir lo podía reproducir es por eso que él aprendió a leer y escribir pues bien antes de empezar te comento que como tú sabrás si estás en este proceso ya de haber estado buscando mucho material hay varios métodos para enseñar a leer y escribir está el método fonético el silábico el método global y todos ellos tienen grandes ventajas y también algunas desventajas yo te aconsejo que tomes lo que te sirva de cada uno y armes tu propio método para enseñar a leer y escribir que es lo que yo hice tomé un poco de aquí un poco de allá y nos complementamos de todo creo que el método más eficiente y el mejor para enseñarle a leer y escribir a tus hijos es el que te funciona a ti y a tu hijo por supuesto entonces no no tengas miedo de que de que mezclar un poquito de aquí y de allá si te funciona a ti ese entonces ese resultado ser el mejor método para ti así de simple bien te cuento entonces desde mi experiencia que es lo que yo hice ok toma lo que te sirva y lo que no bueno es lo que no te funcione deséchalo no pasa nada así bueno te comento que primero yo le enseño a mi hijo el nombre de las letras empezando por supuesto por el nombre de las vocales yo le expliqué que cada letra tenía este otra forma de escribirse así que se escribían de dos formas distintas pero que era la misma letra las dos se llaman a en este caso entonces empezamos siempre por las vocales y es de aquí pues cantamos canciones para saber el nombre de las de las vocales ya que él sabía el nombre perfectamente las vocales y lo reconocía pasamos a las siguientes alguna de las actividades que yo hice para reforzar este el nombre de las vocales acuérdense todavía no estoy con los sonidos yo enseñé primero el nombre bueno le hice este folder que tiene aquí su para las grandes para las mayúsculas una pequeña para las minúsculas de aquí tengo hice unas gotitas de lluvia y entonces lo que tenía que hacer con velcro atrás es qué letra es esta cómo se llama es la letra a mientras pegamos la letra a qué letra es esta esta también es la letra a entonces las pegamos ya sea para abajo que caen todas las gotitas de la o las ponemos aquí a el chiste es que las agrupe si todas las a están juntas todas las están juntas qué letra es esta es la letra u hay te acuerdas que el lugar tenía la letra u era a e i o u entonces ponemos la u y así qué letra es esta es la letra u entonces cada vez que saca la letra tiene que decir qué letra es identificar en qué columna va y pegar la letra u y así a fuerza de repetición si de una manera pues entretenida porque son muchos colores pues a él no se le va a hacer tan tan pesado el aprender qué letra es y la va a aprender a reconocer ahora esta se me colocó porque esta es de las minúsculas aquí igual qué letra es esta acuérdate qué letra es de estas son las minúsculas la letra es la letra a ok ponemos la letra y qué letra es esta que tengo aquí es la letra o muy importante señalarle con los labios en la forma correcta de colocarlos para para decir el nombre de cada letra porque será importante después a la hora de emitir el sonido entonces es la a e i o aquí van las o y así vamos pegando todas las letritas todas las vocales mayúsculas y minúsculas este este juego de de emparejar o de hacer el matching bueno lo puedes hacer de muchas maneras con muchos tipos de materiales y bien ya que yo ella esté me ser si ahora de que mi hijo se sabe el nombre de las vocales entonces empiezo con las consonantes porque estas van a ser mucho más difíciles pues bueno primero porque son son muchas sí o sea son más que las cinco vocales entonces lo mismo aquí este cada letra tiene su pareja que es la misma letra pero se escribe distinto pero se llaman exactamente igual esta es la de mayúscula la de minúscula y entonces aquí igual tengo material este alfabetos móviles que te voy a poner aquí en la tarjetita el vídeo donde te muestro los alfabetos móviles que yo tengo y aquí vamos a ver esta qué letra es cómo se llama se llama la letra x donde está la letra x aquí está la letra x y te digo que es muy importante es el reconocimiento de las letras donde sea que vayas porque tenemos una gran oportunidad en la calle de mostrarle cualquier letrero cualquier anuncio espectacular para identificar letras si mientras esperamos en el banco en la tienda le podemos decir este que que dice aquí que dice aquí que que letras ves aquí cuáles conoces a esta es la letra y que otra letra conoces la de y así cada vez que le vas enseñando este una letra distinta pues hace este tipo de juegos con cosas cotidianas y que él identifique qué letra es y cualquier letra es en cada texto que él vea y también puedes recortar en revistas muchas decirle encuentra letras y él va a encontrar las va a circular o le puedes pedir que las recorte y las pegue en alguna hojita y así son muchas las actividades que puedes encontrar para hacer reconocimiento de las letras bien ahora ya que ya sabe el bueno otra de las actividades perdón que para el reconocimiento aquí yo por ejemplo le hice este son florecitas de fomi y estas son puras letras mayúsculas aquí por ejemplo tengo donde está mi r y aquí son empatar mayúsculas con mayúsculas identificar su igual y aquí le ponemos la ley no la tiene le ponemos la el palito a la flor y aquí atrás yo les puse un poco de imán de manera que lo podemos pegar en una en una en estas charolitas o en las puertas hay algunas puertas como la mía que tienen que son como metálicas entonces ahí las poníamos y hacíamos todo el alfabeto aquí ya tengo otras se fijan entonces aquí es para empatar mayúscula con mayúscula pero también si yo le quito esto y le pongo las minúsculas me sirve igual para empatar mayúsculas con minúsculas pero bueno ahorita en esto lo hice para que identificara su igual acá tengo varios alfabetos de fomi hay perdón que está pasando un avión se escucha muy fuerte bien ya pasa aquí le doy yo su una bandejita con las letras mayúsculas y minúsculas de un lado y simplemente es relacionar ahora sí mayúscula con minúscula sin mayúscula con minúscula de esta manera y aquí era sus iguales mayúscula y mayúscula y aquí ya empezamos a empatar mayúscula con minúscula para éste también tengo aquí esta actividad esos tapitas de leche que te mostré bueno que lo puedes ver en el vídeo que te comenté aquí vienen las minúsculas en tapitas más pequeñas y empatamos reconocemos dónde está la y ahí está y vamos colocando esto es la c le puse una línea y para que fuera claro que le traerá para en qué sentido iba aquí va esto se las puedo poner boca abajo y hacer un juego de memoria si ir volteando y ver si corresponde así corresponde ya hice un par y así sucesivamente también tengo estos sellitos que probablemente probablemente perdón ya has visto de melissa en dog y aquí bueno pues algunas letras aquí estos también vienen en mayúsculas y minúsculas y con esto bueno podemos simplemente unirlos los sellitos y hacer parejas de sellitos o lo que es más divertido para los niños es utilizar la tinta y ponerlas juntas hacer su abecedario y juntando mayúscula con minúscula este de igual manera esta es una es una un pedazo de cae de madera con algunas pichas aquí con unas bolitas de inicial y lo mismo de él yo le doy las piezas por separado aquí y él bueno la sacaba en su momento ya ya no lo usa que le traes como se llama en la y griega donde está la y griega y por los dos lados tiene mayúscula y minúscula y identifica una vez que ya él había puesto todo para guardarlo aprovechaba el momento y entonces le decía pásame vamos a guardarlo pásame la letra m donde está la letra m santiago y él buscaba la letra m y me da aquí está bueno lo íbamos quitando ahora dame la letra p y así de esta manera y así aprovechábamos tanto de ida como de vuelta bien una vez que ya mi hijo se aprendió el nombre de las de las letras que ya las identificaba donde sea que las viera que ya relacionaba su mayúscula con su minúscula bueno fue momento de dar el paso a lo que sigue quiere identificar los sonidos bien aquí los sonidos el primer en material que yo tuve fueron estas tiras de sonido que se las hice yo busqué imágenes en internet no tenía impresora color en ese momento entonces lo imprimí así en blanco y negro y yo coloree cada una de estas imágenes entonces con esto empezamos también empezamos con las vocales si siempre empezamos con vocales donde está aquí vamos a ver esto de la e y le decía bueno ahora tú ya sabes que las letras tienen un nombre ahora vas a aprender que las letras hacen un sonido entonces le decía que letra es esta es la letra e muy bien entonces la e es la e suena como estas son fáciles porque en español las vocales suenan igual que su nombre no como en inglés que que pues no siempre y de hecho punto y aparte estoy tratando de formar como algunas especie de estructura para enseñarle inglés a mi hijo y me estoy rompiendo la cabeza porque para mí todas las vocales casi todas suenan como a no entonces estoy tratando de descifrar eso antes de empezar a enseñarle mi hijo pero bueno cerrando el paréntesis identificamos está esto que es es una estrella estrella haciendo mucho énfasis en la primera letra en el primer sonido e e estrella e e elefante e e escoba e e escalera e e erizo y entonces él veía que todas estas imágenes estos dibujitos empezaban con el sonido e con el sonido e y así fuimos haciéndolo con todas las las vocales y bueno después con las consonantes y hay consonantes que que hay que tener mucho cuidado en español de decirle las consonantes que tienen dos sonidos como la g por ejemplo la g hace dos sonidos la g hace good good y también hace entonces es importante enseñarle que que las dos que la que la que la letra esa hace dos sonidos y ya después más adelante verá que con unas vocales hace un sonido y con otras hace otro sonido por el momento aquí bueno fue giga gato giga guantes giga gallo, g, 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 gusano, g, g, globo, ¿sí? Es nada más para que identifique el sonido inicial de una palabra. Aquí, bueno, lo que les decía que empezara con las vocales, aquí está más fácil, aquí tengo A. Este girógrafo también te lo muestro en el video de los girógrafos, que si quieres te lo pongo aquí en la tarjetita. A. ¿A de qué? Y aquí le damos vuelta. Araña. Aquí. Alas. ¿Qué con una mano? Ala. Árbol. A. Ah, casi llego. Avión. Casi rompo la mesa. Y aquí, ¿dónde está la minúscula? Aquí está. A. Entonces, estos son estos objetos, cosas, imágenes, comienzan con la letra que hace A. ¿Sí? Y que se llama A también. Aquí tengo otro material de esas tarjetas que también hice yo. O sea, los sellitos, aquí como pueden darse cuenta. Igual, ¿esto qué es? Es un kiwi. Bueno, vamos con una más fácil. A. ¿De qué? Árbol. ¿Qué es esto? Un árbol. ¿Qué sonido escuchas primero? Y ya él repite árbol. A, a, árbol. Y bueno, el primer sonido que escucha es la A. Y así vamos poniendo las pinzas en la letra D con la que inicia la palabra. También aquí, esto ya se los he mostrado en muchos otros videos. Estas mismas tiras de sonido, ¿sí? Lo imprimí dos veces y uno lo recorté. Estas no las pinté, pero son las mismas imágenes que tengo acá. Entonces, yo hice un alfabeto móvil con las pinzas. Y entonces lo que tiene que hacer es encontrar el sol. ¿Con qué letra comienza sol? ¿Cuál es el primer sonido que escuchas en sol? Y empieza S, S, S. La letra S se hace S de sol. Y aquí igual. ¿Cómo se llama esto? Guante. ¿Y cuál es el primer sonido que escuchas? Guante, guante. G, G, G. ¿Qué letra hace G, G, G? La G. Y así va relacionando el sonido con la letra. También tengo aquí una lotería. O, bueno, en Estados Unidos se parece más al bingo. Y aquí, bueno, jugamos mucho, mucho a la lotería. Y yo iba diciéndole, este, la letra, ya que sea que puedo usarlo tanto para sonidos como para el nombre. La letra R. Bueno, y él identifica la letra, ¿dónde? R. Aquí hay una con la letra R. R, o le puedo decir, es la letra que hace R, 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 A. Aquí está la letra R, pone su piedrita. Y luego esta, ¿cómo hace esta letra? Hace A. Entonces, tanto por sonido como por nombre la podemos utilizar. Y también, este, bueno, aquí viene escrito el nombre de la letra, cómo se escribe en E, ¿sí? Y el nombre de la imagen que estamos viendo. Y por último, aquí para los sonidos, tengo este, este, material. Donde tenemos aquí como, a modo de rompecabezas, las letras con una imagen. Este también, bueno, me sirve para la hora de estudiar inglés. Y entonces, ¿qué es esto? Son joyas. Hay cosas que a lo mejor él no sabía cómo se llamaban, pero aprendió. ¿Cómo se llaman? Estas son joyas, ¿sí? Son joyas. ¿Qué sonido escuchas? Joyas, joyas. ¿Qué letra hace? Y ya, la J. Busca la J y vamos emparejando. Aquí vienen muchas, con palabras que obviamente se pueden decir en español y en inglés, este, con la misma letra, con el mismo sonido. Este también le gustó mucho cuando lo trabajamos. Y esto es para identificar los sonidos iniciales de una palabra, que es muy importante esa conciencia fonológica, que aprendan a identificar cuál es el sonido. Para que a la hora que tú estás haciendo, por ejemplo, yo actualmente, bueno, le hago dictados a mi hijo, le dicto algunas palabras, y entonces él repite, este, por ejemplo, este, árbol. A, 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 y empieza a repetir los sonidos. ¿Con qué sonidos comienza? ¿Qué sonido continúa? También hacemos mucho deletreo, entonces deletrea los sonidos de cada letra de la palabra. Y, pues, bueno, esto fue todo en este primer video sobre el reconocimiento de las letras, el nombre de las letras y el sonido de las letras, ¿sí? Es muy importante este primer paso. Yo te recomiendo que si todavía no queda como muy afianzado este, no pases a lo que sigue, porque si no, luego el niño va a tener problemas a la hora de continuar con el proceso, ¿sí? Se puede estancar un poco y nosotros nos podemos frustrar. Entonces, hay que seguir su ritmo. Cada niño tiene su propio biorritmo. Eso lo tengo más que comprobado con mis hijos. Entonces, bueno, hay que tener mucha observación ahí, mucha paciencia para identificar en qué etapa del proceso va. Si tienes alguna duda sobre este video en particular, bueno, puedes dejarme tu comentario aquí abajo. Y te muestro después el segundo video donde vamos a ver las sílabas y cómo empezamos a construir algunas palabras. Espero que este video te haya gustado, te haya servido de ayuda. Te repito que los videos con el material que he utilizado aquí, ya te los he puesto en una tarjetita acá arriba, para si gustas pasarte a checarlo. Y si eres nuevo en mi canal, bueno, te invito a pasar por mi canal y ver qué otro material está ahí que te puede servir. Bueno, hasta el próximo video. Muchas gracias por visitarnos. Bye, bye.